Esos dos partidos que jugáis con el Barça, fundamentalmente el del Bernabéu, en el segundo partido, cuando te enfrentas a Messi y a Luis Suárez a los dos, ¿fue una especie de hacerte mayor? No sé, yo no os decía cómo hacerme mayor. Es cierto que en esos partidos yo estudia muchas pulsaciones, el partido fue como fue, y para mí son cosas que quedan en el campo. Ya, ya no sé qué quedan en el campo, pero muchas veces sucede que a los que sois más jóvenes os tratan de otra manera, ¿no? Y la mejor manera es, o sea, te miran así un poco como por encima, ¿no? Sí, a ver, yo... Todo lo que te dicen a ti no se lo dicen a Sergio, eso se viene a que bajar. Puede ser, puede ser. Y por eso tú vas y cuando le dices tú que quieres pulga, y tú conejo, no sé qué. Es una manera de hacerse decir, cuidado conmigo, ¿eh? Que tengo abrigo. O sea, yo siempre he tenido mucho carácter en el campo y fuera de él también, y pues, como te he dicho, en ese partido que estabas con esa tensión, pues sacas tu raza, sacas tu carácter, y bueno, sale así que... no sé. ¡Gracias!